Si es un parte agua es lo de Tamaulipas, de no mirar atrás, de mirar hacia adelante lo que requerimos. Sé el agravio que los turistas tienen, lo sé, como hemos sido agraviados nosotros cuando han matado a dirigentes sociales y políticos y candidatos en campaña. La violencia no distingue, no es de color azul o tricolor amarillo. La violencia arrasa con todos porque quiere controlar el país y le estorban la autonomía de los órganos de gobierno y le estorban políticos con las manos libres. Por eso, si el país está como está, requerimos una respuesta contundente. Por eso, compañeros y compañeras, espero que la aprobación de este punto de acuerdo presentado por la mesa directiva sea el inicio, sólo el inicio, un gesto de la Comisión Permanente, pero que la segunda parte sea darnos la posibilidad y ser capaces todos, nosotros, los que tenemos responsabilidades en el Estado mexicano, de, más allá de las discrepancias del momento de corto plazo, construir un diálogo de confianza mutua, primero. Pero el diálogo por el diálogo no sirve, no es para tomarse la foto y tomar café en los pinos, eso no serviría de nada. Es un diálogo para construir lo nuevo con la participación de todos, y si lo construimos entre todos, lo respaldamos todos, no solamente el gobierno. Por eso, yo hago un llamado a mis compañeros legisladores y legisladoras, a que en momentos de tensión del país, todos aportemos lo que nos corresponde. Y al presidente le pido una respuesta, nos convoca para construir una estrategia diferente y mejor entre todos, si es así, el 3D es para. Y vamos, y vaya que nosotros somos opositores del gobierno del presidente Calderón, con tonalidades, con tiempos y espacios. Pero nosotros venimos de una posición fuerte, cuando en otros tiempos, legítimamente, otras fuerzas decidieron respaldarlo, para estabilizar al país. Y tengo la convicción que lo hicieron, no por un cálculo de ventajas y ganancias, sino porque su trayectoria al frente del Estado mexicano, les mostraba que tenían que mostrarse responsables. Por eso lo hicieron, estoy convencido de ello. Nosotros tardamos en entenderlo, largos años tardamos en entenderlo. Pero hoy, si alguien me pregunta a mí como senador de la República, ¿qué debo priorizar? ¿Las campañas de mis candidatos en los Estados? ¿Mi corriente política? ¿Mi partido? ¿Mi frente de izquierda? ¿La Cámara de Senadores? ¿O el país? No tengo duda. Contra todo y contra todos, con el desgate que sea necesario enfrentar, No importan futuros políticos de nadie. Yo quiero ponerme al servicio del país. Y lo demás, secundariamente. Si lo hacemos todos, si logramos ser conscientes de eso, podremos construir algo diferente para enfrentar a la violencia, al narcotráfico, a los ilegales, a quienes quieren ponernos de rodillas, a todos, incluso asesinando candidatos. Muchas gracias. 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 Gracias.